que cabrones mariconazos que mala gente y las macros están trampas no no las trampas son meterte en mi TG muchas gracias Lucio por los 26 meses vais a darme una parisa a ver si me escapo por Madrid ¿quien eres tu? ah si coño que es el gris mil spainer caballero de hispania vaya sniper si si ahora le llaman así a hacer bullying a bolas pureles a ver si tengo que hacer paladina me caliento a ver si llegas a paladina a ver si llego a castilles a castilles vas a llegar si me dejas depende que es pureles igual se pone a pegarte con aldeanos si vas a jugar a lo loco en feudal yo no tengo nada que ver piensa el cabrón que estaba ya ahí ya estaba ahí tocando los huevos menos mal que no me pongo nervioso que si no si no diría que me están acosando quitarle puntos a un conquisteo no hay cosa más asquerosa estoy contra el azul así que snappy está contra pureles ya 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 en realidad estáis todos contra mi porque si no no me habiais esto evidentemente bueno sale una semuriña o algo así pero una semuriña bien hecha si no es que la de semuriña está bien hecha evidentemente porque no produce una mierda de aldeanos siendo gemer como la hace debería con tres granjas suele producir un aldeano prácticamente siempre esto dice a los insectos y lo voy a estar repiqueteando hasta que me vuelvan a bajar a mis 700 que es lo que me corresponde es de aquí venga snappy vente a jugar espero hacia la puerta me lo grego y salgo venga va sabéis que mira jordan me ha trolleado ya me voy a quedar houses tío y una pregunta por semo ah pilja semo sacs pilja man vienes ahí snappy cuando intente acabar conmigo papá me va a ir pero cuando yo quiera ah marica según jordan puedes dar a seguir a un pájaro con el scout lo que investigan los alemanes lo que investigan los alemanes pues es muy triste a ver si vemos un pájaro ese es mi objetivo esta partida es un pájaro porque lo he probado y justo se ha perdido osea que tengo un pájaro no cuenta que guayas que esta el azul es cerca ya 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 si te he visto esta ahi hay un pájaro follow mira mira le sigo si ay se ha perdido otro pájaro se puede entonces dale dale mira mira estamos a años luz no va muy rápido oe otro pájaro otro tu 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 hey pero se pierde enseguida hay que llegar al feudal hay que llegar al feudal damos ganadería adios 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 como se dio cuenta llora sin querer si si porque como he visto los alemanes ya no has dicho esas cosas osea tu cuando utilizas el follow a ver si lo sacais cuando utilizas el follow para un monje no? para hacerlo para proteger aparte aparte con el scout mercero cuando estas saliendo ciervos algunos lo utilizan yo no pero yo no eso yo nunca lo uso ah pues fíjate los ciervos no lo habia pensado pero lo usaré lo utilizan lo utilizan y dice que dice que le estaba siguiendo ese y justo se cruzó un pájaro y empezó a seguir al pájaro joder oye lo que se va descubriendo después de 20 y tantos años por el curioso es mind blowing ok esto le escabé el juan NOOOO pero Geronimo jhm 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 El volusco humano me viene bien aquí ¡Ah! Estamos haciéndonos un conter ambos en la pinta ¿Puede ser? ¿Puede ser? Podría que hacer un pajar con arqueros Yo creo que no los puedes atacar ¿Alendil? Muchas gracias por los tres meses A ver si vemos un pajarito, chicos Pero yo no sé si le puedes atacar, esa es la cosa Esto es malo, hombre ¡Pajaro! ¡Pajarito! ¡Un pájaro! ¿Vienen los dos, no? ¿Vienen los dos, no, Wyatt? Dime Vienen los dos Sí, me persigue el azul Le pegamos Estoy contigo ¡Dale! ¡Babum! ¡Chimpum! Puro menos Cuídense Este es un tejo Qué mejor Un saludo O El azul se cabrea No te enfades Azul, no te enfades 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 Aborto, aborto Te van, te van Hazte ahí un par de casitas que te van por ahí Oh, que convierto, 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 convierto ya vaya locura me estas volviendo a la misma edad uuuu let's go no entiende la de bloqueo no estas en el flow no estas en el flow vaya voy para allá eh de mi corazón vámonos vámonos sacrifico todo eh por ti uff que duro eres jejeje ostras porque no he hecho mucho wuston castys ah no me he grabado una oveja por comerme buenas hola alfoncito que tal ahi vamonos me estaba haciendo bullying pero no pasa nada que estas haciendo si no tienes que dejar ya estas cansado ya estas cansado acaba de bordar eso es verdad oye yo cuando lo dejo se llamar con parte azul tío no va a dar importante pero tu estabas ciego o como es esto jajajaja chuchu vámonos pum a ver control nueve para el control nueve tengo que utilizar las dos manos eh no me da uff que viene que viene que viene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve 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 upsidupsi no pímame 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 señor de burla el amarillo es aliado enemigo tuyo que yo me pierdo un poco con con el aliado eh vale casi casi no sale bien eh oye el kumano esta fuerte en ellos eh si si make sense coño le esta diciendo tato snappy igualéate igualéate como si no hubiera un mañana no estoy concentrado ah pero os ha tocado contra de manera aleatoria no seguramente premeditada por ellos pero bueno premeditada por ti y tu sabias que estabamos en cola nosotros sabiamos que tu estas en cola como os premeditada yo solamente vine para aquí para escucharos un poco porque me gusta escuchar vuestra calidad voz claro ehhh vamos 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 guaya como quiera dale cañen mata ligeras y arqueros yo comiendo capellos que viene que viene la ligera vete conmigo vete conmigo que me tira la ligera oye y mira guayad esta mas fuerte que vinagre mira lo que es bueno y mas caliente que el pato de un dragon jojo jojo Te falta el más 2 de defensas Falta calle, chaval Esto es lo bueno de los elefantes Los conviertos, mira como lo curo Y otra vez full speed Que te curo Que bien ligeras Vamos, vamos, convertidos No pierdas giles, te sé guayas Cuando tengas una baja vida te vienes que te cureo Eh, cuidado el moch Eh, eh Jeje Esta partida mola Que te veis feliz No creas Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje me acabo de romper la cabeza guayas quédate ahí, que lo tenemos que bonito, que bonito, que bonito madre madre guayas que buena guayas este objetivo es esto estoy lento ahora mismo pero bueno deja de sacar yaginetes y su imperial guayate a veces tendria que echar un cable aquí por el otro lado ah no me deja por que no me deja cuélate cuélate que te rompo la casa esa no 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 dejamos, dejamos, abortamos, abortamos, abortamos y el bocazo ay por que me falta y no me da no me da hay un lagazo que te cae el verjamín haciendo de las suyas no a mi no me da a mi no a mi si vamonos guayat con mi ejercito de mojes jajaja o que viene wow ay 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 ayuda guayat 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 mierda no se ha terminado esto shIT jajaja ahora empieza la fiesta guayat No se me han terminado los TC justo antes de subir, que putada. ¡Vamooo! ¡Oh! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos. el monje, el monje, el monje ay mierda va a pasar va pa dentro tan 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 no me gusta eso dale 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 que los tengo woooooo y volo, vais a corernos venga Benji donde estás los camillos conmigo que los voy a utilizar para defenderme de las ligeras mamamia no se si esta aqui Benji, se ha dado la vuelta entera al mapa jajajajajaj pero Benji que ha pasado yo pensaba que venia el otro oooo boom a Ay, ay, ay ¡Cuidado, cuidado, Benji, Benji! Que estoy disparando al centro urbano ¡Ay, mi mamá! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! Es que está idelica la cosa, ¿eh? ¿Cómo se cura, Benji, macho? ¡Fuego, Benji, guayas, tío! ¡Next! ¡No va a tener oro este tío, eh! ¡Vamos! Oye, Poco os habla de cómo está el Nappy aguantando ahí el tío con un habato, ¿eh? No sé si está aguantando o está con una oveja en el cerco, ¿no? El problema es porque vaya paliza le he metido aquí el pobre... ¡No! ¡Cómo se cura, el monje! Porque el de jinetes mío reventó muchísimo, ¿eh? ¡Qué cabrón! Joder, ha tenido mucho... Muchos métodos. Una pista con 57 aldeanos y con todo... Yo creo que ha hecho más o menos bien y tal. ¿Qué es esto, Benji? ¡Gigi! ¡Brandom! ¡Tienes brandom! ¡No nos hemos pasado bien, ¿eh, Wyatt? ¡Ah, está muy bien! ¡No he terminado, Gary! ¡Sugu un kumano no ha defraudado! Bueno, yo creo que con Bollardo le podía parar al kumano. O aguantar, por lo menos. Hombre, si llegabas a impedir... Si mejorabas a Delite, seguro, ¿eh? No, ya está. Ya estoy en impedir. No, pero Delite. ¡Mell! Esto es la primera firma. Me voy yo tranquilamente, a lo mejor, a la Volvo, que es media horita andando. Pero me voy para allá, recojo el coche y ya me voy por el coche. Un poco de hate. Venga. ¡Vaya, te está top, Eloy, ¿eh? Un poco de hate gratuito. ¡Vaya, te está topísimo! ¡Vaya, te está top!